Hey, muy buenas, aquí Freakor, estamos ya en el sexto capítulo de Minecraft Tu Eres Herobrine Vaya, ya hay un Steve ahí en la puerta, bueno ahora irá por él Nos quedamos en el último capítulo que había encontrado el nuevo mineral Y entonces con ese nuevo mineral lo he buscado y puedo hacer un libro que no sé si funcionará Dicen en el post de un foro que para la 1.3.2 no funcionaba ni el libro 1 ni el libro 2 Y este es el libro 1, el cual se supone que me permitiría hacerme invisible, así los otros bichos no me ven Así que... Esto no era así, esto era con madera normal yo creo de esto, así Así que hoy iremos a buscar cuero Que lo necesito para Para el libro, porque estos libros en vez de ser con papel, o sea, es con papel normal Pero además necesito ponerles cuero a los lados Sí, voy a hacer unos cuantos Todos los posibles Bien, dejo esto aquí Esto me lo llevo, me lo llevo Esto para más madera Esto lo necesito Necesito almas Y creo que un corazón Esperad un momento, lo voy a mirar antes de salir de la casa Vale, ya estamos de vuelta y lo he comprobado, solo necesitaría el libro Y la... 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 El polvo este invisible, creo que se llama Y el alma de Steve Así que... A ver ¿Por qué no me...? Ahora Voy a hacer unos cuantos palos para... Hacerme... Un par de espadas Y ya que estamos, pues otro pico Por si acaso nos encontramos algo que picar por el camino Dejo el hierro Más hierro Voy a llevar esta carne Voy a hacer pan ya que estamos Esto Esto Bien Vale, sí, lo llevo ahí mismamente Voy a llevar una caja de... De estas ya hecha Sí, la madera Y esto Que total, por aquí no hay mucho árbol Que digamos cerca Aunque bueno, rompo una de estos y me llevo... Estras Que se me acabo de dar cuenta ahora Voy a llevarme el arco también Bueno Pues... Vamos Que creo que se está haciendo de día Vamos a ir yendo ya hacia allí El punto amarillo Antes voy a matar a estos Joder Le he mandado a volar Voy a intentar llevar Casi siempre hambre Por si me pilla el día Pues así puedo Comer un poco de zombie Lo cual no estaría mal Mira, se pegan entre ellos Qué bien Hija de puta Mira, ahí hay un zombie Que hay otro Joder, las putas arañas Y ahí hay otro arquero Así que voy a intentar evitar Vale Al arquero El cual en la espalda parece que llevará como unos ojos de Enderman Vale Vale, no No me ve Bueno Y no me da carne Qué bien Voy a ir a ver aquel otro Que había visto allí Tú Dame carne Cabrones Bueno, aquí hay demasiado Joder Cómo odio los arqueros Venga, macho No, no, no Venga En serio Hijo de puta Cómo odio los arqueros O sea Han venido aquí Todos los putos arqueros Del puto juego O sea Que creo que lo tengo En difícil Pero Dios Una cosa es Difícil Y otra Que este tío no tenga vida Este viniendo todo el rato por mí Voy a borrar el punto este Remove Este Vale Y ahora Esto aquí Y me iba a dar prisa Antes de que empecé a quemarme Y me voy a llevar La carne esta Mira Encontro carbón Es lo que estaba pensando Y así me puedo hacer Antorchas Antorchas No hay un poco de metal Lo que no sé Si por esta cueva Me podría acercar un poco más Si de paso va Anocheciendo Esto aquí Esto ahí Vale Esto ahí No sé Voy a poner El arco Ahí cerca Bueno De momento Se ve Bastante bien Vamos a comer Esto del zombie Ahora sí Corro un poco más Ahí Lo malo De tener que venir Por aquí Por el desierto Es que no No tengo Ninguna sombra Se me ha parado La grabación Así que No sé Si se habrá perdido Algo Bueno No está tan mal Ya son 700 Solo Vale Todavía me queda Tiempo Esto es Esto es lo que Alguna gente Suele cortar En sus vídeos Joder Cuánto de árbol Aquí Esto estaba antes Es aquí O sea Crecen entre el desierto Y Al agua Entre el desierto Y la tierra No caen Ahora sí Ahora sí caes Joder 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 Ya coño Y así Y así ya estoy En la sombra Oh mierda Nada Pues esto creo Que ya lo cortaré En otra ocasión Porque ahora mismo Ya que estamos Pues no sé Son más o menos Rojos La madera Así que Árboles Del Mod Vale 500 metros Vamos Estoy pegando aquí La maratón Bueno Se queda ahí Encima de En el aire Ya podrían dar las ovejas Algo de carne Todavía me queda casi un minuto Bueno Vale 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 Pensaba que me iba a quemar Otra vez ya Pero casi Bueno 300 metros 300 metros En un minuto y medio Vamos Ni Ni usa Involved No me jodas En serio Tengo Tendría que cruzarlo Era así Sí Ok El bote Me llegó esto Quedan unos pocos segundos Pero bueno Unos pocos Ya se está haciendo de noche A ver Que esto yo nunca Creo que el bote es lo Que peor manejo También lo menos usado Porque Hombre Viene bien para esto Para ahora y rápido Pero Normalmente no es que lo use Mucho Ahí está mi casa Además Joder Hostia Que hostiaco Bueno Se me había acabado eso Pero ya Era de noche Que hay algo No Bien Bien Vale Sí Aquí dejé cosas Y aquí dejé Muchas cosas Vaya Solo tengo Tres de cuero Necesitaría uno más A ver Voy a ir guardando Cosas Y ahora Vemos Lo que no es necesario A ver Pues La lana gris Y me llevo Los lingotes Esta madera La tierra La arenisca La arena Necesito la redstone Cuerda El gancho El pedernal Lo puedo dejar Me llevo el oro El oro Vale Sí Se hacía así Los relojes Guay Os iba a enseñar Ahora Cómo Esto Hace un efecto especial Tipo Calavera Digo Joder Putas La calabaza Como la calabaza Se le metes una antorcha Pero esto con una De redstone Bueno Creo que Antes Si da No creo que de tiempo Bueno Ya Creo que por aquí Mirad 17 minutos Más o menos Un poquillo menos A lo mejor Y si la coloco Y la quiero colocar En otro sitio A lo mejor Se rompe También Así que ya Lo montaré Cuando haya vuelto A la casa Bueno La chasta Está medio rota Y esta otra La roca No es necesaria Puedo crear un Puedo hacer un Productor de roca Carbon Sí Carbon Es que no creo que se gaste tanto Solo con esto Lo que puedo hacer Es meter esto aquí Llevo la mitad La meto aquí Y entonces Y así me sirve Para decorar Mejor Voy quemando Esa roca Bueno Que más Dejar o llevar Ya tengo cama Y la verdad La lana Solo me sirve Para otra Así que Esto así Quedo la cama Esto El resto Lo convierto En palos Así que La madera Se queda La lana Se queda La roca Me la llevo A lo mejor Esto aquí Los cubos Se van a convertir En dos Porque Bueno no En uno Voy a escoger Solo la lava Pero va a ocupar Dos huecos Así que me quedaría Sito para cuatro cosas El pistón Y el dispensador Voy a ir pillando Lo que más cueste Conseguir Esta no Esta mierda La mierda La mierda Esto está Casi roto Otra cosa Esto Esto Vale Quiero comprobar Una cosa Si no me equivoco Cuando Hacía las cosas Estos se colocaban Así Tres Creo Hacía Una Losa Joder Las losas Vale Entonces Luego Al colocarlo Así Y picarlo Ah vale Caen como losas Solo O sea Que llevo La mitad Ocupando Ocupando El doble Vale Si Pues me llevaría Eso Un pico Vendría bien Las espadas De piedra Puede La madera La madera Esta Después de Convertirlo En esto Saco Vale No No puedo Sacar Palos La madera Esta Es el objeto Bueno No acaba De estar mal Pero No me Tiene mejor Color Que la lana Roja Pero Son todo Para así Tonterías De decorar Bueno Ya llevamos Más de 20 Minutos Así que Creo que Esto va a ser Todo por hoy Hasta aquí El capítulo 6 En el próximo Capítulo Volveré otra vez A la Al poblado Supongo Para explorar La mina Así que Esto me gustaría Para los que Vean el vídeo Comentar abajo Si grabo el viaje O lo salto Bueno Si no Aún así Probablemente Lo grabo Y Si decís No No Lo grabe No sé qué No lo subiré A no ser que pase algo Será algún Momentillo Que pase algo Guay Así que Esto es todo Si os Ha gustado Comentar Darle a like Suscribirse Si no lo estáis Y esta otra Y esta otra Si no lo estáis Si no lo estáis Si no lo estáis